¿Hay límites para el humor? A raíz de las portadas de la revista Barcelona y el sitio de internet Diario Registrado, se produjo un interesantísimo debate ayer en este humilde tanque. DiarioRegistrado.com La revista Barcelona lanzó la iniciativa Proponen que hoy se celebre el Día del Hijo de Puta Quieren que todos los 2 de agosto se celebre en la Argentina el Día del Hijo de Puta en alusión a la fecha de cumpleaños de Videla. La propuesta tuvo gran éxito en las redes sociales. Contratapa Barcelona. Este 2 de agosto, Día del Hijo de Puta. ¡Afeites el bigote! Un verdadero hijo de puta no precisa de vello facial que crezca sobre su labio superior. Barcelona, sponsor oficial del Día del Hijo de Puta. El hijo de meterse en política y ser chistoso requiere un cierto talento mayor que el de ser chistoso. Ahora, la ausencia de talento genera también que uno, en mi caso, termine defendiéndolo a Macri porque se van a poner a Hitler sin bigote. La verdad que Hitler mató 6 millones de judíos. Sí. No tiene que ver con Macri. ¿Hay límites para el humor? El Hijo de meterse en política y ser chistoso requiere un cierto talento mayor que el de ser chistoso. Porque banalizás algo tremendo. Vos podés hacer un chiste con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podés hacer un chiste con la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ha dicho? ¿Cerca uno que habla tedesco? Spiega todas las reglas del campo. ¿Quién es el tedesco? No. ¿Quién es el que habla de la Segunda Guerra Mundial? Si vince a 1.000 puntos. El primer classificado vince un caro armado, ¿verdad? Para que trabaje... Por eso es el que uno intentó de des 지금은 más con la Segunda Guerra Mundial. Todos los dirigigt están en la clean puntada que los fusión requerrán. Los podrán meterse entre tres casos todos los puntos. Los perderán. Uno, que los que continenemos a 15 años. Dos, los que quieren verlos de su madre. Tres, los que tienen tiempo y quieren la comerciana. ¡Há battery! ¡Espératevela! ¡Espérate la dimensión de los lagos! ¡Espérate! ¡Espérate, se vado de freta, pero hoy estoy jugando a Nascondino! ¡Ahora vado, si no me van a notar! ¿Cómo puede hacer un chiste con la Segunda Guerra Mundial? ¿Con los desaparecidos? Hola, soy el periodista Facho. Y este programa se llama La Verdad Completa. ¿Hola? Cecilia Pando, Jorge Grinde, el programa La Verdad Completa te saluda. ¿Cómo estás? ¿Buen día? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cecilia, nos llevan mensajes de la producción también. Por ejemplo, acá tenemos uno de Jorge San Miguel que nos dice que la influencia de las Madres de Plaza de Mayo es muy peligrosa y que no deberían reclamar nada porque muchos de sus hijos están vivos e inclusive andan paseando por Europa. ¿Vos qué pensás de esto? Sí, sí, es verdad. ¿Qué crees que pasa en nuestro país para que en un programa de historia se elija al Che Guevara como un argentino que nos representa y no a militares patriotas como Videla o Macera que han hecho tanto por defender nuestra integridad? Bueno, eso es una vergüenza y es que el lavado de cabeza la gente de derechos humanos viene haciendo hace años. Es lamentable, ¿no? Que nuestros jóvenes quejan a un asesino como ídolo, como modelo. Quería pedirte para todos los oyentes de nuestro programa que siguen tu causa si podrías grabar un separador de La Verdad Completa. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu tiempo y tu candidez. ¿Cómo podés hacer un chiste con la Segunda Guerra Mundial? Con los desaparecidos. El juego consiste en lo siguiente, Fran. Vos tenés un Falcon Verde modelo 74. Tenés que ir chupando subversivos por la calle. ¿Están listos? El sueño de mi vida. Vamos entonces con el juego. Hoy la calle está invadida de subversivos, cartoneros. Levanto el turbo, levanto el turbo. Ahí está, muy bien, muy bien. Vamos, Frank, vamos, Frank. Ahí voy. Qué lindo auto, Jorge. Ese turbo, ese turbo. Muy bien, muy bien. Ahí también está el rojo, adentro, adentro. Muy bien, muy bien, muy bien. Por la duda, toda por la duda. Argentinos así vale la pena. Hay que tener mucho talento para que ese chiste cale profundamente lo que querés decir. Gracias.